¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes trabajar con recursos estáticos, como imágenes, fuentes y cadenas de texto, de manera eficiente en tus aplicaciones Coldin, sin importar la plataforma? Bueno, pues la espera ha terminado. Hace unos días te hablaba de las novedades de Jeffpack Compose 1.6.0. Todo lo que te conté allí aplicaba tanto a Jeffpack Compose como a Compose Multiplatform, pero la versión 1.6.0 de Compose Multiplatform traía un pequeño secreto escondido, ya que a partir de ahora vamos a poder definir estos recursos que son cruciales para cualquier aplicación y utilizarlo desde el código multiplataforma, además desde el día cero en todas las plataformas soportadas. Hoy no solo te mostraré cómo configurar tu proyecto para aprovechar esta potente funcionalidad, sino que también exploraremos juntos cómo organizar los recursos, cómo acceder a ellos y cómo asegurarte de que se ajustan a diferentes entornos. Por ejemplo, recursos específicos para temas claros y oscuros, streams que se adaptan a los distintos lenguajes en función del idioma seleccionado del dispositivo e incluso recursos específicos para distintas densidades de pantalla. Y sí, te tengo cubierto con ejemplos prácticos que podrás seguir paso a paso. Ya sea que estés desarrollando para iOS, Android o escritorio, al final de este vídeo tendrás todo lo necesario para manejar imágenes y recursos como un verdadero experto. Así que si quieres llevar tus habilidades multiplatform al siguiente nivel, quédate conmigo y descubramos juntos cómo esta herramienta puede hacer tu vida mucho más fácil. Para ello lo que vamos a hacer es irnos a kmp.jebrains.com y vamos a crear un proyecto nuevo desde aquí. Este proyecto lo vamos a llamar SetResources y lo vamos a hacer habilitado para todas las plataformas multiplatform existentes hoy en día. Descargamos el proyecto. Si has visto vídeos previamente sobre multiplatform en el canal, esto ya te sonará. Esto nos descargará un zip que vamos a descomprimir y el código que tenemos dentro hay que abrirlo con algún entorno de desarrollo. Es verdad que el ID oficial recomendado por JetBrains es Fleet, que si quieres ver cómo se utiliza te dejo por aquí una tarjeta para que vayas a verlo, pero la realidad es que todavía está un poco verde y yo me siento mucho más cómodo trabajando con Android Studio. Así que el ejemplo lo vamos a ver directamente abriéndolo en Android Studio. Como has visto aquí detrás ya tenía abierto el Android Studio, así que le vamos a dar abrir y en descarga seleccionamos la carpeta y la abrimos. Obviamente puedes mover este proyecto a donde prefieras almacenarlo. En el momento de grabación de este vídeo la versión final de Compose Multiplatform 1.6.0 todavía no ha salido. Vamos a trabajar con la Release Candidate 02, pero el Wizard no lo está creando con la Alpha 01. Esta funcionalidad no está disponible hasta la beta, así que el proyecto ahora mismo no está configurado para trabajar con recursos. Seguramente en el futuro cuando te lo descargues ya estará automáticamente configurado para ello, pero nos viene muy bien que no esté así para que veas los pasos que hay que hacer para empezar a utilizarlo. Lo primero que vamos a hacer por tanto es irnos a Gradle, a las versiones del Tommel. Vamos a actualizar esto a la 8.2.2, el Android Gradle Plugin, simplemente porque esté en la última versión. No va a cambiar mucho lo que vamos a ver ahora mismo. Y por otro lado, la Alpha 01 de Compose la vamos a cambiar a 1.6.0 Release Candidate 02. Esto ya está muy muy cerca de ser la versión final. Sincronizamos y vamos a tratar de ejecutarlo en Android. Veremos qué pasa. Fíjate que la ejecución nos está dando un error, porque el PaintyResource, que antes recibió un String, ahora pretende encontrar directamente un DropableResource. ¿Esto por qué es? Porque previamente, para hacer una especie de soporte a los recursos, lo que hacíamos era en el Common Main añadirlo en la carpeta de recursos y accedíamos a él a través del String. Esto obviamente es muy propenso a errores y era una solución intermedia. Pero con esta versión 1.6.0 ya lo podemos hacer de forma mucho más sencilla. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es añadir la librería Compose Components Resources. Esta, como ves, ya viene añadida por defecto, pero por si acaso estás trabajando con un proyecto anterior que no la incluyera, necesitas añadirla. Esta librería era la que previamente nos permitía acceder por String, ahora la han vuelto mucho más completa. ¿Cómo conseguimos que funcione? Pues lo primero que tenemos que hacer es crearnos una carpeta análoga a Resources pero que se llama Compose Resources. Así que en Common Main creamos un nuevo directorio y fíjate que aquí ya incluso me lo recomienda. El plugin de Compose, en este punto, ya está añadiendo esta carpeta de Compose Resources como una raíz para los recursos y por tanto no tenemos que hacer ninguna configuración en el build.grader. ¿Cómo es la estructura de esta carpeta? Aquí dentro podemos añadir distintos tipos de elementos. Si queremos añadir imágenes, lo hacemos dentro de la carpeta Drabable. Si queremos añadir fuentes, lo haríamos dentro de la carpeta Font y para añadir strings lo añadiríamos dentro de una carpeta llamada Values. Si desarrollas en Android entonces esto seguramente te sonará muy familiar porque es exactamente cómo organizamos los recursos en Android. Han cogido ideas muy parecidas y verás que esto se repite en las siguientes funcionalidades que vamos a ver. Entonces ahora que ya lo tenemos organizado, lo que vamos a hacer es solucionar el problema que teníamos aquí. Para ello cogemos el recurso de Compose Multiplatform y lo llevamos a Drabable. Le damos a Refactor y ya podemos borrar esta carpeta de recursos. ¿Cómo accedemos a ello? Lo primero que vas a necesitar es conseguir compilar. Así que te recomiendo que comentes esta línea y hagas un make del proyecto. Los recursos que vamos añadiendo en Compose Resources no van a estar disponibles hasta que no compilemos, así que es necesario hacerlo así. Una vez que hemos compilado, ahora necesitamos acceder al recurso a través de aquí. En Android se hace a través de una clase llamada R. Aquí en Compose Multiplatform es muy parecido, solo que usamos el objeto res en vez de R. Y cuando hacemos aquí punto, tenemos acceso a todas las fuentes, strings y Drabables que hayamos definido. En nuestro caso, de momento solo un Drabable que podremos acceder a través de su nombre. Fíjate que si yo ahora ejecuto esto en Android, ya lo tenemos funcionando correctamente. Y lo mismo si por ejemplo lo ejecutamos en Desktop. Aquí tenemos nuestra aplicación ejecutándose. Fíjate que como te comentaba, esto es muy parecido a lo que nos encontramos en Main. Si nos vamos a los resources, tenemos nuestra carpeta Drabable y una de las capacidades que nos aportan estas carpetas es la de añadirle Qualifiers. Los Qualifiers no son más que un sufijo que le añadimos a la carpeta y que va a identificar en qué situaciones se usan los recursos que añadamos ahí dentro. Por ejemplo, aquí estamos viendo Qualifiers para usarlos en versiones superiores a la V24 de Android o para la V26 aquí. Y en estos de MiMap lo que está haciendo es añadir Qualifiers relacionados con la densidad de pantalla del dispositivo. Si quisiéramos usar Drabables distintos para distintas densidades de pantalla, podríamos hacerlo exactamente igual aquí, creando carpetas con esos sufijos. No te voy a enseñar los Qualifiers en este punto, aunque si quieres lo que podrías hacer es crearte distintos PNGs y cargarlos en función del tamaño de pantalla, pero como vamos a usar lo de los Qualifiers más adelante en otro ejemplo que tiene más sentido, de momento no lo vamos a tocar. Ya hemos visto los Drabables, pero uno de los más interesantes son las cadenas de texto o los strings. Utilizar cadenas de texto por ahí, dejar codeadas y sueltas por todo nuestro código, nos puede traer bastantes problemas a futuro. Así que es muy interesante poder extraerlas a ficheros que se encarguen exclusivamente de definir estas cadenas de texto. Aprovechando que ahora mismo ya tenemos algunas cadenas de texto en nuestra aplicación, por ejemplo esta de ClickMe, vamos a hacer el ejemplo con las cadenas de texto. Para ello, si te fijas en Android, las cadenas de texto están en el strings.xml de la carpeta Values y eso es lo que vamos a hacer aquí también. Voy a copiar el strings.xml para tener una estructura equivalente. Siempre tenemos que abrir un bloque de resources y luego dentro añadir etiquetas con los strings. El formato para Compose es exactamente igual. Tenemos aquí el resources, los strings, aquí le damos el nombre del string, que en este caso como lo vamos a hacer sobre el botón de ClickMe, lo vamos a llamar ClickMe y le vamos a poner aquí un texto. ClickMe. Si te fijas, el texto este lo voy a poner en mayúscula, aunque aquí esté en minúscula, para distinguirlo y asegurarme de que lo está cargando correctamente desde los recursos. Así que nada, tan sencillo como antes, compilo el proyecto, me voy a la application y donde antes estábamos usando la cadena de texto, ahora vamos a usar el recurso. Nuevamente accedemos a través de res.string.clickme. Esto no lo podemos hacer directamente así porque el texto espera un texto y aquí esto está recibiendo un string resource. Para cargar el texto desde el string resource tenemos que utilizar la función string resource y por aquí ya le pasamos el res.string.clickme. Este string resource tiene el mismo nombre que el que usamos en el Jetpack Compose de Android, solo que la función no es exactamente la misma. Fíjate que aquí el import es de orjetbrainscompose en lugar de ser de AndroidX Compose. Esto es porque esta función recibe un recurso de los de Compose Multiplatform de tipo string resource y por tanto no puede tener la misma estructura que tenía la función original. Esto está muy bien, pero la realidad es que se queda un poco corto porque lo interesante de poder extraer las cadenas de texto es luego poder traducirlas y que se adapten automáticamente al idioma de cada uno de los dispositivos. Esto hacerlo manualmente es bastante tedioso, pero por suerte Compose Multiplatform lo ha pensado también y lo tenemos disponible desde ya mismo. Para ello, en este caso sí, tendríamos que utilizar los qualifiers. En vez de tener aquí un values, vamos a crearnos otro que se va a llamar values-es. Esto lo identifica al sistema que, en español, va a utilizar las cadenas de texto que introduzcamos aquí. Así que cogemos este string.xml, lo duplicamos y le cambiamos el idioma. En este caso podemos poner, por ejemplo, haz clic. Vamos a ejecutar esto en la aplicación de Android y fíjate que ya sale traducido y, por ejemplo, en la de escritorio ocurrirá lo mismo. ¿Por qué? Porque tanto mi macOS lo tengo configurado en español como el dispositivo también está configurado en español. Si le cambiáramos el idioma automáticamente se cambiaría también el texto en la aplicación. Lo podemos probar, por ejemplo, en la de Android. Si yo me voy a ajustes, sistema e idiomas y lo cambio, por ejemplo, al inglés y ahora me vuelvo a mi aplicación, la aplicación la tendremos en inglés. Si lo vuelvo a cambiar a español, la aplicación automáticamente cambia de idioma. Esto es genial porque de una forma muy sencilla podemos internacionalizar nuestra aplicación en todos los idiomas que necesitemos. Los qualifiers de idiomas funcionan exactamente igual que en Android. Y nos faltaría el último tipo de recursos que es el de fuente. Para ello nos podemos ir a fonts.google.com y descargar cualquiera de ellas. Yo, por ejemplo, voy a descargar esta de ANTA. Esto bajará un zip en la carpeta de descargas que vamos a descomprimir y dentro tendremos la fuente. Esta fuente la ponemos en la carpeta font. Una vez aquí, necesitamos cargarla de alguna manera. Lo primero para tenerla disponible compilamos y con esto nos vamos nuevamente a app y vamos a cargar en algún sitio esta fuente. El lugar más sencillo sería el texto. ¿Cómo cambiamos la fuente de un texto? Para ello cambiamos la font family. Una font family se crea con una nueva instancia de font family a la que le pasamos un listado de fuentes. Cada una de estas fuentes se correspondería con el peso y el tipo de la fuente. Para el peso pues tendríamos por ejemplo el light, el normal, negrita, black, es decir hay un montón de pesos diferentes y para el tipo entre normal y cursiva. En este caso vamos a hacer solo una fuente normal con el peso y el tipo por defecto. Para ello utilizamos font, elige la que recibe como argumento un font resource, que es la que nos interesa aquí y aquí le pasamos res.font.antarregular. Si ahora ejecutamos esto, vamos a hacerlo en la aplicación de Android, veremos que nos da error. Sin embargo, si lo ejecutamos en el escritorio, aquí no falla. ¿Esto por qué es? Pues resulta que actualmente en la versión que estoy utilizando, que todavía es una release candidate, no es la final, existe un bug que ya está detectado y solucionado, así que podemos esperar que en la versión final no ocurra, que es que en función del orden en el que estén definidos los plugins en el módulo de Compose, las fuentes van a estar disponibles para Android o no. Por si llegas pronto y esto todavía sigue fallando, te voy a enseñar cómo solucionarlo. Lo único que tenemos que hacer es irnos al build.gradle del proyecto y fíjate que aquí primero se está aplicando el plugin de Android y luego el de Compose. Lo que vamos a hacer es invertir el orden para que esté primero el de Compose y luego el de Android. Sincronizamos, volvemos a ejecutar en Android y ahora ya ves que funciona correctamente y que la fuente se está cargando en el lugar correspondiente. Esto ya de por sí es muy interesante, pero imagínate que en cada texto de toda la aplicación tuviéramos que ir cambiando la fuente. Esto no es necesario si definimos un tema y aplicamos ahí la fuente, así que te voy a enseñar cómo hacerlo. Fíjate que aquí se está aplicando el tema Material por defecto, así que lo que vamos a hacer es crearnos un tema propio donde podamos realizar esas configuraciones. Para ello voy a crear aquí uno que vamos a llamar Custom Theme, va a ser un fichero y va a ser un Composable. Custom Theme. Este Custom Theme va a recibir un contenido que es al que le vamos a aplicar el tema y esto luego a su vez va a llamar a Material Theme con el contenido que le estábamos pasando al tema personalizado. Ya en el application para aplicarlo, lo único que tenemos que hacer es sustituir Material Theme por Custom Theme. Pero esto de por sí no cambia nada porque lo único que hemos hecho ha sido envolver el tema que estamos aplicando. Así que lo que vamos a hacer es quitarle de aquí la fuente, lo voy a volver a ejecutar para que veas que ya el texto no tiene esa fuente, tiene la fuente estándar y nos volvemos al Custom Theme y vamos a crear una typeface que sea la que apliquemos aquí. Si te fijas el Material Theme puede recibir tanto colores como tipografía como formas. En este caso nos vamos a centrar en la tipografía. Para ello va al typography es igual a typography y por aquí le podemos pasar la configuración que queramos. En el caso de Material 2 tenemos la opción de añadir aquí una default font family y que utilice la que estábamos usando previamente que era esta de aquí. Para poder utilizar esto tenemos que hacer opt-in de Experimental Resources API. Ten en mente que esta funcionalidad todavía está experimental por lo que puede cambiar en el futuro. Y ya simplemente hacemos typography igual a typography y ejecutamos. Y con esto ya se está aplicando el texto al botón. Pero te puedes estar preguntando vale esto está muy bien pero estamos usando Material 2 y a día de hoy el estándar ya es Material 3. No sé por qué motivo todavía las aplicaciones de Compost Multiplatform el wizard no lo crea automáticamente con Material 2. Pero a día de hoy lo suyo sería estar utilizando Material 3. No te preocupes porque Compost Multiplatform es totalmente compatible con Material 3. Así que vamos a hacer el cambio. Nos vamos al build.gradle y donde aquí tenemos Material 2. Bueno en este caso Material representa la versión 2. Vamos a poner Material 3. Sincronizamos y lo que va a ocurrir ahora es que vamos a tener algunos errores en nuestro código. Si por ejemplo nos vamos a la application veremos que estos imports no funcionan. Esto es porque tenemos que usar los de Material 3. Además si nos vamos a Custom Theme vamos a encontrarnos un poco lo mismo. Un problema que tenemos en Material 3 es que no tenemos una default font family para la tipografía. De hecho si te fijas aquí en el Issue Tracker de Google ha habido un bug desde hace ya casi dos años y del que me temo que se han olvidado un poco que es que se vuelva a añadir la default font family al tema. Mientras tanto aquí una persona contestó con una opción que te recomiendo que la utilices en el caso de que quieras simplificar tu uso con las font families. Simplemente copiamos este código, lo pegamos aquí y lo que hace es aplicar esa fuente a todos los estilos de texto que definen este tipografía. Cuando creamos una tipografía podemos ir añadiendo aquí un estilo de texto para cada uno de los estilos definidos en Material Design. Lo que podemos hacer aquí simplemente es crear una tipografía estándar y aplicarlo luego en default font family que en este caso necesito añadir también una font con alta. Con esto ya podemos ejecutarlo y nuestro código de Material 3 también utilizará la tipografía personalizada. Pero te he dicho que íbamos a ver algo más y es cómo aplicar distintos recursos en función de si estamos usando el tema claro o el tema oscuro. De hecho gracias a que me he movido a Material 3 vamos a poder aplicar esos dos temas porque en Material 2 no había soporte para distintos temas claros y oscuros. Pero para enseñártelo lo primero que tenemos que hacer es configurar este proyecto para que acepte tema claro y oscuro. Lo primero de todo es definir un color scheme en el que en función de si está seleccionado el tema claro o el tema oscuro en el dispositivo nos muestra una cosa u otra. ¿Cómo se hace esto? Pues podemos utilizar la función isSystemInDarkTheme y entonces devolveremos el DarkColorScheme por defecto y si no devolveremos el LightColorScheme. Aquí podríamos modificar los esquemas de colores como quisiéramos pero en este caso lo voy a dejar lo más sencillo posible. Y con esto nos venimos aquí ColorScheme igual a ColorScheme y todo lo demás exactamente igual. Pero esto de por sí no es suficiente porque fíjate que si yo ejecuto esto y ahora cambio el tema oscuro, el proyecto se me cambia el tema oscuro pero aquí lo único que se ha cambiado de tema ha sido el botón. ¿Por qué el fondo de mi aplicación no cambia de color? Y de hecho si yo añado un texto aquí, vamos a añadir otro texto extra, text, hello world, vamos a ver que este texto sigue en negro. Esto es porque para que los colores de material funcionen correctamente nuestros composables tienen que estar dentro de un surface. El surface es el que es capaz de saber qué fondo se está utilizando para el surface y de esa forma aplicar los colores que corresponden a sus componentes hijos. Usando el surface es tan sencillo como añadir surface aquí, envolver todo el contenido y vamos a hacer también que el surface ocupe toda la pantalla. Modifier igual a modifier.fillmas.sides para que ocupe todo el ancho y todo el alto disponibles. Lo lanzamos y veremos que ahora sí el fondo se pone en tema oscuro y el texto se cambia de color también. Si cambiamos al tema claro, automáticamente todo esto también cambia de esquema de colores. Esto está muy bien, pero ¿estamos seguros de que también funciona para escritorio? Pues vamos a probarlo. Ejecutamos para escritorio y fíjate como mi macOS está en tema oscuro, los colores que coge también son del tema oscuro. Podemos irnos a ajustes y cambiar el tema claro y la única limitación que tiene al menos de momento es que fíjate que el tema claro no se ha aplicado directamente. Tendríamos que cerrar nuestra aplicación y volver a lanzarla para que ya sí use los colores del tema claro. Vamos a volver al tema oscuro y por si tienes curiosidad, vamos a probarlo también en iOS. Todo lo que te estoy contando para Android y para escritorio funciona también para iOS. Lo que pasa es que como los tiempos de despliegue son un poco más largos y quiero hacer el vídeo lo más dinámico posible, tampoco te lo quiero enseñar para todos los tipos de recursos. Y aquí lo tenemos también con la fuente personalizada, con el texto en el idioma correspondiente. Podríamos cambiar el idioma desde español al inglés, aunque en este caso obliga a reiniciar el dispositivo. Y si volvemos, veremos que tenemos la aplicación en perfecto inglés. El tema aquí en el simulador se cambia en la sección de developer, lo vamos a poner en oscuro y volviendo a la aplicación veremos que también está el tema oscuro. Muy bien, pero aquí lo que nos importa es cómo definir un recurso para el tema claro o el oscuro, así que vamos a verlo. Lo que tenemos que hacer es irnos a la carpeta de Compose Resources e igual que tenemos calificadores o sufijos para los idiomas, tenemos otro para el tema claro y el tema oscuro, que serían light y dark. No necesitamos definir los dos, podemos tomar uno por defecto y definir el valor para el otro. En este caso yo lo que voy a hacer, por hacer una prueba simple, es que este tento va a ser distinto en el tema claro y en el tema oscuro. Así que en el values vamos a añadir un string que lo vamos a llamar por ejemplo theme y va a poner aquí pitch light theme y vamos a crearnos un nuevo values, value dark, donde vamos a pegar este theme. El del click me nos vale el del values original porque ese no tiene nada que ver con el tema claro u oscuro y aquí vamos a poner give dark theme. Una vez que lo tenemos definido nos vamos a la application y aquí hacemos string resource r.string.dark, perdón, sí, a secas. Lo ejecutamos, lo vamos a lanzar en la de iOS por ejemplo y aquí vemos que como es el tema oscuro está cogiendo el string de it start theme, si cambiamos la apariencia y volvemos a la aplicación, tendremos el it's like theme. Así que de esta forma tan sencilla podemos aplicar recursos a nuestra aplicación tanto de fuentes como de strings como de imágenes. Hay un tipo de recurso más que sería el de archivos. En cuanto a archivos nos podemos crear aquí un nuevo directorio llamado files y añadir los archivos que quedamos. En este caso tampoco voy a añadir ninguno porque no merece mucho la pena pero lo que podríamos hacer luego para recuperar ese archivo es a través de res utilizar la función readbytes. En este caso sí que le tendríamos que pasar la url con string. Si por ejemplo tenemos el archivo dentro de file y luego dentro de file tenemos otra carpeta y luego ya tenemos nuestro archivo sería algo así lo que tenemos que devolverle. Con esto fíjate que podemos de forma muy sencilla crear y compartir recursos entre las distintas variantes de Compose. Quizás has llegado aquí interesado por el tema pero todavía no tienes muy claro lo que es Coldi Multiplatform ni cómo empezar a trabajar con él. Así que te dejo aquí un vídeo donde te lo cuento absolutamente todo. Entre otras cosas porque considero que es el futuro del desarrollo multiplataforma. Nos vemos allí.